Continuando con los tiempos de bloque, le damos la palabra al diputado Luciano Andrés Laspina, bloque de Juntos por el Cambio, Pro Santa Fe. Gracias, Presidente. Bueno, voy a comenzar primero haciendo algunas observaciones de carácter técnico respecto a este proyecto que estamos tratando hoy. Primero aclarar la posición de nuestro bloque, que es obviamente acompañar este proyecto por razones obvias, este proyecto devuelve facultades que son propias del Congreso de la Nación en materia de arreglo de la deuda pública y por tanto no podemos oponernos a nada que le dé más facultades a este Congreso para poder opinar y de alguna forma limitar el accionar del Poder Ejecutivo en materia de endeudamiento. Pero déjenme decirles que quien haya elaborado este proyecto seguramente no se tomó el trabajo de leer la Ley de Administración Financiera. Este proyecto básicamente es una reforma al artículo 60 de la Ley de Administración Financiera que no hace ninguna referencia a ese artículo, ni lo deroga ni lo modifica y por tanto vamos a salir después de la aprobación de esta ley con dos leyes que se contradicen entre sí o que reglan materias idénticas con distintas prescripciones. Tengo aquí adelante mío el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera que lo voy a leer muy rápido pero es tanta la similitud con lo que estamos regulando que yo le daba el ejemplo hoy a un compañero de bloque, es como si yo introduzco un artículo en el Código Penal reglamentando la pena por asesinato de determinada forma sin modificar el artículo que hoy rige, con lo cual tendría dos penas para un mismo delito, por decirlo de alguna forma, para dar un ejemplo bien claro. Hoy vamos a tener dos leyes que van a reglar lo mismo. El artículo 60 dice específicamente, perdón, de la 24.156 que es la Ley de Administración Financiera, las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la Ley de Presupuestos General del año respectivo o una ley específica, bastante parecido a lo que tenemos hoy aquí. La Ley de Presupuestos General debe indicar como mínimo la siguiente característica de las operaciones de crédito público, tipo de deuda, especificando si se trata de deuda interna o externa, muy similar a lo que estamos tratando hoy, monto máximo autorizado por operación, plazo mínimo, destino del financiamiento, etcétera, etcétera. Después dice, si las operaciones de crédito público no estuvieran autorizadas por la Ley de Presupuestos General del año respectivo, requerirán una ley que las autorice expresamente, algo bastante parecido a lo que se está diciendo. Pero agrega una excepción que es el artículo 60 infine, que es, se exceptúa el cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte. ¿Qué quiere decir entre ellos el Fondo Monetario? Que el artículo 60 va a seguir diciendo esto y que esta ley va a decir que en el caso de un organismo financiero en particular va a tener aprobación previa del Congreso. Entonces, evidentemente aquí hay un problema que tenemos que reformar y nosotros en la discusión en particular lo vamos a plantear, precisamente una propuesta de reforma para que quede mucho más claro esta cuestión. Me parece que la ley trae cierta claridad respecto a la potestad del Poder Ejecutivo de prorrogar jurisdicción en materia de endeudamiento, que hasta ahora era un debate no saldado, algunos ejecutivos lo hacían por decreto, otros los hacían por ley, en el caso del Ministro Guzmán pidió autorización al Congreso, por ejemplo, para la emisión de los bonos, y esto de alguna forma salda el debate. Respecto al Fondo Monetario, la redacción de este proyecto es un tanto ambigua, evidentemente lo trae a discusión al Congreso, lo que no está claro, y creo yo, yo daré lo que es la interpretación de nuestro interbloque, es que se refiera a un referendo respecto al acuerdo en sí. Nosotros interpretamos, tal como está redactado en este proyecto, que se refiere a la autorización para tomar el endeudamiento específico, pero no necesariamente a refrendar el acuerdo que se firma, porque eso es una negociación que es prerrogativa del Poder Ejecutivo Nacional en la cual el Congreso de la Nación no forma parte. De modo tal que nosotros no podemos, como Congreso, avalar o no un determinado programa con el Fondo Monetario Internacional, que incluye de por sí una estrategia de política económica, porque no formamos parte del Poder Ejecutivo, porque además somos la oposición que tenemos otras ideas en materia de política económica. De modo tal que yo quiero dejar esto sentado como precedente, porque sé que la intención original de este proyecto fue traer a discusión el eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a este recinto, que nosotros podemos autorizar o no la toma de deuda y votar a favor de la toma de deuda como hacemos con otros créditos de la Nación, pero no es necesariamente entrar en un debate de fondo respecto a la cuestión cualitativa del proyecto, del programa que se debata con el Fondo Monetario, que es una prerrogativa exclusiva del Fondo Monetario Internacional. Entonces, hasta ahí algunas cuestiones técnicas. Yo me referí al artículo 60, la contradicción de la ley de administración financiera. El diputado Pastori se va a referir al artículo 56, que también entra en colisión, de la ley de administración financiera, que también entra en colisión con el artículo 3º de este proyecto que estamos tratando. Primero decir algo, porque se habló mucho de endeudamiento, obviamente estamos tratando del tema de endeudamiento externo, que los argentinos tenemos que dejar otra vez de lado los eufemismos, la mentira. La deuda es hija del déficit. Y esa deuda puede ser en dólares, puede ser en pesos, como está emitiendo de manera, yo diría, abundante el Ministro Guzmán a lo largo de este año, puede ser legislación local o extranjera, según le convenga al país en cada momento. Porque recordemos que los países de Latinoamérica están emitiendo deuda en legislación extranjera, en moneda extranjera, a tasas del 3 y pico por ciento, que ya quisiera que Argentina las tuviera. Y nadie, en su sano juicio, podría decir que esa deuda es una deuda ilegítima, insustentable, como sí es la emisión de deuda que hizo el Ministro Guzmán, ratificó al 16 por ciento, que es el rendimiento de los bonos que se están vendiendo en dólares en el mercado. Entonces, primer punto, basta de eufemismo, porque no se puede entender el proceso estanflacional en el que está la Argentina sin entender antes el proceso de vaciamiento que hizo el kirchnerismo del Banco Central de la República Argentina durante los años que le tocó administrar, que heredó el gobierno del presidente Macri, reservas negativas, una brecha cambiara gigante que hubo que salir para que no explotara aún más el balance de ese Banco Central. No es posible entender por qué los jubilados ganan miserias sin entender que el kirchnerismo vació el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Depósitos para financiar, llenando de papeles y de bonos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar el déficit descontrolado que le dejó al presidente Macri. No se puede entender la emisión de deuda de la gestión de Cambiemos sin entender que el kirchnerismo dejó 8 puntos del PIB de déficit fiscal consolidado que hubo que reducir con sangre, sudor y lágrima y que le costó la reelección al presidente Macri. Se jactan de que es un gobierno que no religió. Bueno, los anteriores peronistas, todos terminaron a mitad de camino, salieron por la ventana. Es el primer gobierno no peronista que termina de Marcelo Torcuato de Alvear. Sacrificó para equilibrar las cuentas públicas su propia reelección, que obviamente pandemia mediante ha sido rifado durante este año con razones que hasta las puedo entender. No se puede entender la emisión de deuda del presidente Mauricio Macri si uno no repasa los muertos en el placar que le dejaron cuando asumió el presidente Mauricio Macri. 15 mil millones hubo que pagarle a los holdouts, que ustedes repudiaban y casi se quedan con la fragata libertad. No podíamos emitir un bono, éramos los parias del sistema financiero internacional, como volvimos a hacer ahora después de esta renegociación, que nos salió carísima, que nos dejó afuera del mercado de crédito y que pateó la pelota 5 años para adelante, 3 años para adelante. Seguramente la tendremos que pagar nosotros y nos van a acusar de que tomamos deuda de vuelta. 15 mil a los holdouts, 15 mil millones de repago de coparticipación a las provincias que Néstor Kirchner le había sacado de manera ilegal. 3 mil millones en las cajas jubilatorias que nunca le transfería el kirchnerismo. Dólares estoy hablando, 3 mil millones de dólares. 5 mil millones de dólares en deudas por los programas energéticos, el Plan Gas, el Plus Gas, el Petroplaz, todo eso que inventó De Vido, que hubo que saldar. Casi mil millones del CIADI, 932 millones de dólares de CIADI, uno arriba de la otra. Hubo que poner un billete arriba del otro, como puso Axel Kicillof cuando fue a negociar con el Club de París, pero no hizo ninguna quita y bueno, es la que vence ahora. No sé cómo lo van a pagar. Vence ahora en unos días el Club de París. La deuda con Paraguay y Bolivia, 436 millones de dólares, no le pagaban ni a los vecinos, porque no tenían reserva. Son más de 40 mil millones de dólares de los 76 mil que aumentó la deuda durante el gobierno del presidente Macri. Más el déficit, obviamente. Esta es la contabilidad. Y ya con esto voy terminando. Entonces, así como le ponemos un límite hoy al endeudamiento en moneda extranjera, o intentamos poner porque, digamos, no está claro, pero vamos a poner un límite en moneda extranjera y en jurisdicción extranjera. Yo también propongo que empecemos a discutir el límite a la emisión del Banco Central, para que nos saque de esta inflación de 4% y creciente mensual que tenemos los argentinos. El año pasado, el Tesoro recibió del Banco Central la friolela de 2 billones de pesos, no billones americanos, billones de los nuestros, millones de millones, de los cuales el Banco Central retiró con deuda, deuda en pesos, la que le gusta a ustedes, la nacional y popular, el 80%. ¿Ustedes creen que eso es gratis? Eso se está pagando ahora con inflación. Entonces, ¿por qué no incorporamos en un artículo una restricción mucho más clara que la que hoy rige de manera laxa en la Carta Orgánica del Banco Central para limitar o por lo menos para discutir cuánto le vamos a sacar al Banco Central, que es la que termina generando la inflación y la estanflación en la que estamos los argentinos del año 2011, cuando Cristina Kirchner inauguró el proceso estanflacionario, en el momento que los precios internacionales empezaron a caer y la economía entró en esta depresión en la cual no podemos salir. Así que esta es nuestra posición, nosotros vamos a votar afirmativo porque creemos que hay que darle más atribuciones al Congreso, vamos a votar en contra del artículo primero por el error tremendo de reacción técnica legislativa, vamos a votar el artículo segundo a favor, que refiere a la cuestión de la discusión del Fondo Monetario en esta Cámara del Congreso de la Nación, y vamos a votar en contra del artículo tercero por las razones que ahora va a explicar el diputado Pastori. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Laspina.